No somos peruano, no somos paraguayo, ni argentino, colombiano, ni uruguayo No somos chileno, no somos boliviano, ni venezolano, ni ecuatoriano No somos blanquitos, ni negros, ni chinitos, tampoco chato, ni gato, ni bonito No somos izquierdistas, ni de derecha, ni pacifistas, ni extremistas Somos un American Rockers Somos un American Rockers Somos un American Rockers Somos un American Rockers